El proyecto del país que lleva adelante nuestra Presidenta, que está muy atenta, que todos puedan progresar, avanzar y nadie se queda atrás. Y nuestros niños con la Ciencia Universal, los hijos, los abuelos con los programas de inclusión jubilatoria. Y de eso se trata, elegir seguir avanzando con este equipo y con estas políticas. Por eso estoy aquí acompañando a los candidatos que expresan la defensa de los hechos y también el compromiso. Nosotros creemos que el amor, que la lealtad, que las convicciones, que el futuro, que la esperanza nunca está agotado. Y todo esto representa el Frente para la Victoria. Nosotros transpiramos la camiseta con sentimiento, la llevamos en el corazón. Y acá hay más de mil abuelas y abuelos que siguen esperando que este proyecto. ...pueda seguir trabajando para mejorar su situación jubilatoria, los trabajadores para mejorar sus usuarios y para que haya más puestos de trabajo. Así que bueno, acá estamos, en Urlingan, bancando a Cristina con Patricia, que va a estar en el Senado de la Provincia, con Víctor Oviedo y con Adriana Sleinman. Y con Scioli, que es parte de este proyecto político y que siempre va a acompañar a la Presidenta, como lo acompañó Néstor Kirchner. ¿Qué repercusión tiene una propuesta dentro de los vecinos de Urlingan? Sí, buena repercusión, muy buena repercusión. La unidad hace la fuerza, dice la frase de hace mil años. Y acá estamos todos juntos, nosotros somos un proyecto colectivo. Aquí hay una sola referencia que es Cristina Fernández de Kirchner. Y acá estamos todos como soldados de este proyecto, trabajando y militando para cambiar este distrito. Siempre que puedo, mi prioridad es la gestión. Ahora luego cuando hay momentos de campaña, especialmente entramos en estos 10 días, acompaño a los candidatos para defender lo que estamos haciendo en la provincia. Lo mejor para la provincia, lo mejor para el país es afianzar y seguir creciendo dentro de este rumbo del país que le ha traído importantes oportunidades. Uno lo puede ver acá en el distrito de Urlingan, cómo las políticas nacionales impactan en el comercio, en las industrias, en todo el sobresaneamiento que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno provincial. Y así esto es una constante. Lo mejor para Urlingan es Juan Zabaleta. Lo mejor para Urlingan es Juan Zabaleta. Y es quien expresa y quien tiene el mayor compromiso y la mayor responsabilidad. Aparte viene participando ya hace tiempo en todo este equipo que lleva adelante Cristina. Y por eso es el esfuerzo que están haciendo los candidatos que representan Frente para la Victoria en municipios que no están más en el Frente para la Victoria. Entonces esto exige de nuestra parte también de quienes podemos tener estas más altas responsabilidades institucionales un compromiso y una responsabilidad mayor. Así que bueno, mientras Martínez está hoy en un día muy especial para él desde lo espiritual, me contaba en los últimos días ahorrarle cómo la necesidad que tenía que puede transmitir el sentimiento de gratitud a Dios, a la vida, de cómo se ha recuperado y hoy puede estar a pleno con una gran voluntad para encarar este desafío. Gobernador, ¿qué se le dice a los que dicen que el modelo kirchnerista está agotado? Bueno, este proyecto le ha dado a la Argentina muchas soluciones y cambios y si perseveramos en este camino, cuidando lo que hemos logrado, corrigiendo lo que haya que corregir y trabajando lo que pasa. Si no puede ser el país, es que volvemos a empezar. Creo que este es el gran tema, una continuidad que ha traído progreso a la reindustrialización de nuestro país, tan positivamente nuestra provincia, a la recuperación de la clase media, de oportunidades a través del comercio, a los jubilados, que muchos hablan de política de los jubilados, pero este gobierno nacional fue el que fijó como una de las prioridades. Ya cuando Néstor asumió en su momento, instaló políticas activas para cuidar a nuestra gente grande y darles el mayor reconocimiento como se merecen, pero a través de cuidar a los niños. Y fíjese que hace pocas horas escuchábamos también en este marco multitudinario, conmovedor del encuentro de la juventud, cómo se promueve crear conciencias de llevar esta política adelante de activa. Y la verdad es que Argentina es un país de vanguardia en este sentido, reconozcámoslo en cuanto a las políticas de inclusión, de apoyo a los niños, de apoyo a los jubilados y fundamentalmente de recuperación, de puestos de trabajo y de nuestra clase media, que ha visto a los profesionales, los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, los industriales. Y eso con sentido común, con racionalidad, con la fuerza de los hechos, es lo que venimos a presentar para pedir humildemente un voto de acompañamiento, de renovación de esa confianza que nos dieron en la provincia, en el país, hace apenas un año y medio, para completar el trabajo que empezamos con la Presidenta en el año 2007. Y bueno, a mí me gustan siempre estos encuentros, escucharlos, disfruto de una manera muy especial. Será porque también ahora soy de abuelo, viste, así que ahora tengo que almorzar con mi nieto. ¡Gracias! ¡Gracias!